Alvin Sánchez, seguimos con este show en pelota. Frank Santana, estamos contigo. Gracias, señor voz. Dando el seguimiento al tema de David Ortiz. Hola, Graimer, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Alberto? Diputado. Continúa, Frank, no te deje provoca, vamos, continuamos. El tema de David Ortiz, continuamos con este que está en la palestra pública, tanto aquí como en Estados Unidos. Señores, desde anoche están cuestionando algo. ¿Qué hacía David Ortiz ahí? David Ortiz es una persona alegre, jovial, le gusta la chercha. ¿Por qué él estaba ahí? Porque es una persona que es considerado que no tiene cola que le pisen, que no tiene hechos lamentables, que no tiene un comportamiento, lo cual amerite que él no haga vida social. Un aporte, Frank, breve, un aporte breve. Dígamelo, Julio. Tú sabes que David era muy conocido por ir a los establecimientos de este género de Villajuana. Claro. Recordemos que una vez, una vez le puso una multa porque él tenía el vehículo parqueado frente al establecimiento. El Ferrari. O el Lamborghini. El Lamborghini verde que tenía. Sí. Porque es normal que él se desempeñe, porque es como él decía, incluso, en una ocasión conversé con él en el Teatro Nacional y me decía, yo le preguntaba a David, ¿por qué te gusta tanto visitar esos establecimientos? Y me dice que a mí la gente me cuida. Yo no tengo enemigos a nadie, al contrario. Sé que yo en Jaina. Esa es un país donde todo el mundo se toma un trago. Hasta lo que tú no crees que toman, cuando tú lo ves en la intimidad, se dan un humo. Y David es un tipo joven, David es un tipo que tiene carismáticos, carisma, que lo quiere todo el país, que está haciendo algo que ha hecho todo el tiempo. David está haciendo eso ahora, había estado en los sitios, en los centros, en el colmadón, en el bar. Desde hace mucho. Desde hace mucho. Igual que muchos peloteros, porque eso es lo que nosotros tenemos que hacer en nuestra sociedad tranquilo. Y todo el mundo, en el único país del mundo que se bebe en la calle, prácticamente en República Dominicana. Sobre todo la humildad. David Ortiz es parte de ese país. Esto no es con que bebe o que no bebe. Esto es un hecho que tiene que investigarse, que fue un hecho dirigido a David Ortiz. Entonces, esa es la verdad. Hay que llegar, como se dice, hasta las últimas consecuencias y saber por qué. Entonces, David Ortiz, mi distinguido Abigail, una vez dijo, yo quisiera ya dejar de jugar pelota, porque tengo mucho tiempo que no sé qué es pasarse una Semana Santa en Boca Chica. Señores, es que no es fácil. La gente cree que los peloteros se lo ganan fácil, y no es verdad. O sea, son cerca de ocho meses fajado allá, teniendo que ir temprano, no como aquí, que va media hora antes del juego. Allá son tres horas, cuatro horas, y no pueden fallar, porque tienen multas y suspensiones. Franca. No es verdad. Dígame, Graeme. En el listín diario publican una información donde David Ortiz dice, o dijo en un momento determinado, sobre violencia en RD en el 2015. Dijo, yo no quiero andar lleno de pistolas allá. No quiero andar lleno de pistolas. Quiere decir que él quería formar parte de una sociedad que puede andar libremente, sin mayores sobresales. Yo soy un duro crítico del estado de situación en el que ha llegado la República Dominicana en cuanto a la falta de protección de la gente en la calle. Yo reitero. Y quiero decir, perdón, Abigail, déjame terminar la idea. Sí, pero déjame terminar la idea. Yo reitero. Déjame terminar la idea, Abigail. Julio, ayúdame, Julio. No, 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 no me tolpes de mi idea. Es que tú quieres maximizar el hecho que no es así. Tú quieres atribuir esto desde a la violencia, poco mucho que hay en la República Dominicana. Y aquí yo reitero. Aquí hay dos... Yo espero que Frank... Yo espero que Frank me deje decir lo que iba a decir. Lo que pasa es que yo reitero, aquí a todos se les quiere sacar capital político y a ellos aislados aquí, que son de trascendencia. Porque lo que pasa con David Ortiz, hay que decirlo, es de trascendencia internacional, pero querer ligarlo, querer ligarlo, que eso es un daño innecesario. Permítame Frank, permítame Frank, yo decía, que a mí me apena, fíjate cómo David Ortiz quería vivir en una situación que... No puedes vivir aquí, tú andas solo y no tienes problema porque no la de la noche. Porque yo te vi también a la una de la madrugada en la calle, solo y tú me ha visto a mí solo a la una de la madrugada. Cuando andas solo con Dios. ¿Y cuál es el problema? Dime, ¿cuál es el problema de eso? Yo decía que David Ortiz quería sentirse libre en su país porque no quiere andar resguardado de guardaespaldas. Lo que tú le preguntaste y que él no quería sentirse bajo el apiñamiento de ser una figura pública, pero que no se pueda mover. Ese es el concepto, ¿verdad? Gracias, Graeme. Ahora, no, espérate Frank. ¿Todavía falta? No, pero todavía falta, Graeme. A Miguel tú lo dijiste, gracias, a Miguel. No, es de él. Ahora, 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 yo digo Frank, yo digo Frank, que fíjate cómo nos hemos ido acostumbrando tanto a la criminalidad y a la falta de seguridad, que ya oye lo que estamos diciendo, que cómo va a ser que David Ortiz iba a andar así, o por así deberíamos andar todos. Entonces, no podemos acostumbrarnos a la violencia porque no podemos estar sentados en un lado público sin temor a que nos asalten o nos maten. Es así. Mira, David Ortiz, David Ortiz tiene una campaña de más valioso. treinta y ocho honrones, cuarenta y ocho doble líder, ciento treinta y siete impulsadas, doscientos quince de promedio y se retira. Mira, eso es insólito. Una campaña de más valioso y dice no voy más. Me recuerda eso. El caso de Mike Musina, que se retira el único año que ganó veinte juegos. Se retiró con altura. Se retiró con altura. No te vayas, mira. Oye algo. Mira, el país debe agradecerle al señor Eliezer, presidente de Presidente Sport, que fue quien llevó a David a la clínica. Y recogió sus joyas. Debarató su vehículo, chocando lo que estaba en delante para poder llevar a David. Y nadie lo quiere decir. Es así. Recogió las joyas. Recogió las joyas de David. Recogió las prendas de David, lo llevó al médico. Es así. Los ingratos no tienen mejoría. Para que ustedes sigan con David Ortiz, más adelante, quiero informarle que hoy, posiblemente, porque ya practicó ayer completo Kevin Durant. Kevin Durant practicó ayer, practicó ayer full. Está feo eso. Si pudiera ser que él juegue hoy con el equipo de Golden State Warriors, este equipo ha sido campeón en cuatro veces, cuatro veces en cinco años, yendo los últimos cinco años con este seis a la serie final. Por lo tanto, le hace falta ese jugador que ha sido importante para ellos en las dos últimas series ganadas, porque ha sido el más valioso. Así que posiblemente hoy juegue Durant, no al cien por ciento, quizás al setenta, pero si él juega, Golden State sigue teniendo vida. Mañana con ustedes en Los Deportes.